¿Cuál es la marca personal de Taylor Swift, la artista que revolucionó a Argentina tras el anuncio de su próxima visita? Tal es así que su fandom, las Swifties, están acampando desde hoy y hasta noviembre en las puertas del estadio. Cuando hablamos de marca personal, trabajamos en tres pasos. El primer paso tiene que ver con la conexión con el propósito y ahí vemos su aporte energético. Analizamos la carta natal, la carta natal vocacional y vemos cuál es su potencial. Taylor tiene el sol en Sagitario, el ascendente en Escorpio y la luna en Cáncer. Hacen un mix muy particular que no siempre le ha correspondido estar en la cima del mundo del espectáculo. Ganó un montón de premios desde Artista Más Joven al Álbum del Año o La Mujer de la Década por Billboard, pero no siempre ha sido así su destino. El segundo paso que vemos tiene que ver con comunicar ese propósito y también vemos que tan alineada está la persona a sus propios valores. Ella pasa con éxito esta prueba porque trabaja muy bien su marca personal desde ese lugar y presta su voz a todas las causas que le son relevantes, desde apoyar a la comunidad LGBT hasta luchar contra el acoso o el bullying que ella misma sufrió. Y el tercer y el último paso es el diseño del propósito y tiene que ver con la imagen. Ella tiene un sello muy grande que es su Red Lipstick. Esa es su huella. ¿Cuál es la tuya?